¿Están listos para ver los mejores momentos de la FJU 24? Cultura, el arte de salvar, es uno de los proyectos con mayor inclusión de jóvenes en la FJU 24, quienes a través de la música, la danza y el teatro se dedican a aprender y desarrollar sus talentos. Cultura, el arte de salvar, es uno de los proyectos con mayor inclusión de jóvenes en la FJU 24, haciéndoles saber que el suicidio no es la solución y que ellos no están solos. Cultura, el arte de salvar, es uno de los proyectos con mayor inclusión de jóvenes en la FJU 24, Deportes, nacidos para vencer. El proyecto Deporte incentiva la práctica deportiva y el descubrimiento de nuevos talentos. La FJU 24 ofrece prácticas de volei, de fútbol y de artes marciales. Deporte collaborating con mayor inclusión en los millones de años de la FJU 24, kommt en la lista de la FJU 24, Ed She Nacional eventos de alta de la FJU 28, La FJU 25, Junto con el proyecto Atalaya recorremos las diferentes barriadas llevando a Dios como la solución, como su lema lo dice, salvos para salvar. El proyecto Medios, la voz de la FJU, estamos en todos lados retratando todas las actividades que se realizan dentro y fuera de la FJU 24. El proyecto Medios, la voz de la FJU, estamos en todos lados retratando todas las actividades que se realizan dentro y fuera de la FJU. Reunión del algo a más, es donde tenemos la oportunidad para estrechar más nuestra relación con Dios, saliendo más fuertes y capaces de enfrentar el mundo exterior. El proyecto Altar Joven tiene como objetivo formar hombres y mujeres para servir a Dios con disciplina y orden. Los jóvenes son preparados para enfrentar uno de los mayores desafíos de un hombre y mujer de Dios, ganar almas y hacer discípulos. Todos los domingos tenemos nuestro encuentro FJU donde compartimos juntos un momento de alegría, baile, diversión y mucho más. FJU ¡Gracias!